En el video de hoy mi amigo Alexi y yo nos enfrentaremos en una épica batalla de bases seguras en miniatura Tenemos que construir la mejor base segura en miniatura con pocos minutos de tiempo Y ganará la base que pueda defender mejor el gran tesoro que estará dentro en su interior Pero para poder invadir la base tenemos que entrar en ella Si te gustan y quieres más videos de Minecraft pondré un reto de 15 mil likes Comenta que base es tu favorita y suscríbete para que lleguemos a los 5 millones Let's go Muy bien Alexi vamos a comenzar con esta batalla en miniatura entre tu y yo Vamos a ver quien construye la mejor casa de seguridad para el otro Eso va a ser una pelea bastante fácil porque estás hablando con el ingeniero Alexi Vas a hacer algo muy chiquito loco como tutula ¿Hola? No como la tuya Vamos a empezar ok Tenemos 5 minutos para hacer la primera construcción en chiquito ¿Listo? 1 Perfecto, perfecto 2, puedes usar cualquier material que tu quieras Y 3, empezamos Ya tengo creatividad de lado Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a convertirlo todo en miniatura para que sea posible construir aquí en todo esto de aquí Y ahora colocamos el primer bloque Uy, que bonito se ven estos bloquecitos en miniatura loco Se ven hermosos ¿Qué estamos construyendo? ¿Casas para enanos? Para ti loco, va a ser tu nueva casita Bueno, al menos es más grande que el lugar en el que vivo Lo que no sabías es que en realidad te traje a construir tu nueva casita de perro Bienvenido al video Me estás esclavizando Estás obligándome a hacer tus responsabilidades, desgraciado Amigo, y lo cometí en un fantabaloso video No pierda ni una, el hijo de su madre, que asco Repito, hagamos toda esta estructura así y la llenaré de trampas para el perro Oye, está complicado, ¿no? Y yo que tengo miopía, tengo que cerrar los ojos, hacer entre cejas para poder ver bien Ahora que ya tengo toda la estructura hecha Uy, Dios mío, es un campo de batalla gigante ¡Eh! ¡Chimoso! ¡Chimoso! Amigo, ¿pero qué? No puede ver, Chimoso, por algo está tu barrera gigantísima Oh, sí, muy gigante, mira Oh, no puedo ver encima de la barrera Es necesaria para el tipo de construcción que tenemos Respeta la barrera, respeta la barrera, desgraciado Está bueno, está bueno, pero nada más quiero decirte que ni la vas a terminar La voy a terminar rapidito Tú, hay que tener fe, hay que tener fe Rapidísimo, rapidísimo ¿Sabes cómo voy a entrar a tu casa? Cuando se te acaba el tiempo y te falta hacer una pared Déjame en paz, loco Si es necesario puedo aumentar el tiempo en lo que haga falta Y aquí tenemos la super casa, mansión de seguridad más épica del mundo Claro, solo en la estructura, ¿ok? Ahora continuaremos a hacer las alas para poner aquí nuestros tesoros más preciados Ajá, ajá, tesoros más preciados Cuéntame más, cuéntame más Sí, como la mamá de Alexi Bueno, me voy Me voy Eso te pasa por estar espiando, perro Déjale aquí en mi casita Escuché una declaración de guerra Así es, guerra, perro Vamos a ver si tu tecnología de albañil ochentero supera a mi super tecnología más avanzada Nunca, nunca subestimes a el poder de los albañiles que sobreviven de coca y pan Con primera trampa hecha, loco A ver, está un poquito exprés Pero que no puedes ver, Chimoso Que no puedo, que no Pero, loco, ¿por qué? No puedes ver No, 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 no Esta trampa además requiere de habilidad Te dejo echar una ojeada A mi casa, sí, tú me explicas cómo me pasó esta trampa No, tramposo Que no puedo porque te vas a robar mi tesoro Así te explico cómo No, no le voy a echar un vistazo No soy un tramposo Yo soy un tramposo Y además voy a hacer que pelees contra un Wither asesino ¿What? ¿What? Gracias por el spoiler, ¿eh? Ahora sé que voy a pelear contra un Wither asesino No, vas a pelear ahora con dos Wither asesinos ¡No! No, 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 espérate El trato anterior era mejor ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya no te falle, desgraciado! Nada más di que te quieres quedar sin casa Y yo te la exploto gratis Mira, simplemente tendrás que recorrer todo esto Al llegar hasta aquí, hasta la meta, ¿sabes? Hasta aquí, ¿ves? Es simple Pues yo fallo por gusto Y hacer todo ¡Bum! Vamos a echarle un vistazo a la tuya Así una previa, ¿ok? Una previa antes de empezar Ok, ok, ok ¡Mira, mira, 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 nada! Está toda explotable, amigo Me inspiré en lo que viene siendo tutula La verdad ¡Ah, muy hermosa! Gracias, gracias ¡No, no, 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 no! Está preciosa Ok Y es muy dura La casa Que la casa se le ve muy dura y resistente Mira esto, mira esto En cambio, mira la mía ¡Wow! Allí está, bro Tiene trampas de todo tipo Seguridad Máxima, máxima seguridad Esto sí es una fortificación, bro Esto sí es una fortaleza No lo sé, no lo sé Fran, recuerda la frase sabia que alguien dijo algún día El tamaño no lo es todo Y yo aquí veo que hay muchas cosas que se pueden pasar fácilmente Fácilmente, fácilmente Pues vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Vamos a echarle un vistazo primero a la tuya Vamos a entrar dentro de esta casita ¿Listo? Let's go Y aquí llegamos ¡Brownstone! Eh, eh, tu casita se ve Nos volvimos minutos Nos volvimos chiquititos Y tu casa se ve más, más Más fresca, eh Más asombrosa de lo que yo pensaba, eh Está acogedora, ves Desde arriba se veía un poco cutre Pero los detalles Los detalles hacen que se vea irreluta Se ve acogedora Como mi casita de verdad ¡Ah! El recibidora, amigo Está muy fresca, eh Y tú no vas a entrar ¿Entras conmigo, bro? No, porque ahora tú no puedes salir No puedo salir, ¿por qué? Es verdad, no hay botones de ayudes con eso ahí ¿Por qué no puedo salir? Bienvenido a la primera trampa, perro Esta es la primera prueba, mi amigo Tendrás que encontrar la forma de escapar De esta sala O te puedes quedar y ver una película Porque, bueno, pues es una casa acogedora ¿Tengo un botón? ¿Cómo que tienes un botón? De mi construcción A ver, pero voy a ser legit y no lo voy a usar Toma Sáquese, eso es trampa Toma, ahí está Tiene que ser destruido Entonces, ¿cómo se supone que tengo que... Simplemente me siento a esperar? ¿Ya? Pues diga si quieres O también puedes esperar, así te mueres de aburrimiento y gano ¡No, no, 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 no! A ver, ¿cómo se hace esto? La maestra de castigo No lo sé, mira cada esquina ¿Para qué es esto? Ah, que es un secret rumbo Es como de esos cuartos secretos, ¿no? A ver, debe haber cosas aquí escondidas En la mesa no hay nada Aquí Tal vez sea un puzzle O a lo mejor a través del cuadro El marco, el marco ¡No, no hay nada en el marco! No hay nada Al final te voy a cobrar los daños que hagas a mi casa, desgraciado Deja de romper mis cosas No pasó nada, no pasó Pues aquí no hay nada, amigo Aquí no hay... Claro que sí Usa tu olfato Usa tu mirada de águila ¿Qué encontraste? Ya lo descubrí, amigo ¿Crees que yo era muy tonto, cierto? Pero aquí lo he visto ¡No! ¡Mi trampa, Timmy Opios! Es que ahí se ve, loco Yo tengo una muy buena vista Ahí se ve Entonces se coloca aquí, ¿no? Es la palanquita ahí ¡Oh! Entra... ¡No, ciérrate! Lograste encontrar la forma de abrir la puerta, pero... Señor esqueleto, ¿me deja pasar? No, por favor, no me dispare No me dispare, señor esqueleto ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Necesito comida! Ya tengo los panes de la... De... Para el susto, amigo El bolillo para el susto Aquí está Exacto, pana Ahora, mira Te voy a explicar y a dar un consejo Ese es el pan a Milo El pan a Milo No le gustan las visitas Así que tendrás que esquivarlo Yo sé cómo convencer a ese güey Así, así Bueno, enséñame ¡Toma! ¡No! No quiso ¿Por qué le diste un pan? ¡No quiso! Bro, es que se le ve muy desnutrido Hombre, sí está desnutrido Pero es porque... Porque está haciendo ayuno, panita ¡Ah! Es que está haciendo dieta Está haciendo ejercicio A ver, imbécil Tienes que esquivarlo igualmente No me... ¡Ataques! ¡Ay! ¡Es buena! ¡No! ¡No es buena onda! ¡Oh, no! ¡Me envenenó algo! Ah, por cierto Exacto Abajo tú y yo tienes trampas de veneno Cuidado por donde pisas Solo no hay que pisar Salta, salta ¡Oh, ojito, ojito! ¿Lo tengo? ¿Sobrevive? ¿Lo tengo? ¿No puede ser? ¡No puede ser que avivinado, señor! ¡Ahí está! ¡No! ¡Toma! ¡Ay, este es el pan a Juan! ¡Ya lo compré, amigo! Luego que ya llegué aquí a los cofres Encuentra el botón Sí tenía hambre ¡Otro botón, amigo! ¡Fran! Mira hacia arriba En esta prueba tendrás tres cofres ¡No necesito lechita! ¡Me muero! ¡Ope, todo quieres, todo quieres! Bueno, menos mal Me traje mi leche de confianza ¡Toma! ¡Ah, ya está fresquita! A ver, entonces ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Aquí tendrás tres cofres Y solamente en uno Encontrarás la llave Para poder escapar de aquí Si te has fijado bien Antes de venir Tenías una puerta Que no tenía Como abrirse ¡Ah, sí, esa de ahí! El botón servirá para abrir esa puerta Pero solamente en uno Tendrás la respuesta El resto de los cofres Te matarán ¡Ah, bueno! ¿Así como así me matarán? O sea, ¿sólo uno es el bueno? Sí, sí Solamente puedes elegir uno ¿Cuál el hijo? Detirme a alguien No pego el cuacrón ¿Cuál el hijo? ¿Cuál el hijo? Detirme a alguien No pego el cuacrón No pego el cuacrón Este, este ¡No! ¡No había un montón adentro! ¡Había un montón adentro! ¡Qué feo! ¡Desgraciado! En este había Aquí se ve que es un cofre de trampa Se ve con esto A ver ¡No! Lo tengo que abrir rápido Lo tengo que abrir rápido De hecho, Fran Me equivoqué Puse el botón justo en el cofre de trampa Lo siento ¡Estoy desgraciado! Pero las rejas no faltaron A ver ¿Desde dónde lo puedo abrir? Desde aquí Lo abro y me tiro para atrás ¡Oh! Lo puedo abrir desde aquí Sí, sí, sí ¡Qué hack! ¡Qué hack! ¡Qué hack! ¡Me requite el botón! A ver Yo ya tenía un botón, ¿eh? Así que Estoy haciéndolo porque soy legend y soy buen jugador Ah, sí, tan buen jugador Pues vuelve sin que mueras envenenado ¿Y por qué mis arqueros no te están disparando? ¡Porque ya están comprados! ¡Míralo! ¡Tiene pan ahí! ¡Más gestión! ¡Les diste comida! ¡Tan fácil se venden! ¡Tienen comida! ¡Uy, no! ¡No! 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 Bueno, Fran Llegaste a una de las últimas pruebas En esta tendrás que correr por tu vida Porque, pues, ese es un camino de TNTs Y se caerá en cuanto lo toques Así que Vamos allí Yo puedo Yo puedo Aparte, yo diseñé una de estas trampas de hecho para ti Así que esto es sencillo ¡Hola! O sea que me copiaste ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Me salvó! ¡Me lo salgo! Ni siquiera sabía que tenía que pasar por aquí ¡Maldito suertudo! ¡Ey! Y es la final ¡No! ¡Logo, increíble! ¡Hora de ver a mi A mi youtuber favorito! ¡Yo! ¿Qué, José? ¡Qué poco humilde, Francisco! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Este es el final, amigo! ¡Increíble! ¡No! ¡Soy rico! ¡Buenísimo! ¡Muchos diamantes! Bueno, ¿quieres que te diga la verdad o seguimos siendo amigos? ¿La verdad? ¿Si ya gané? ¡No! ¡No has ganado! ¡Todo esto es falso! ¡Es una vil trampa! ¡La riqueza! ¡No es libertadero tesoro! ¡Porque yo sí soy humilde, Francisco! ¡Todo esto es falso! ¡No! ¡La televisión! ¡La plasma! ¿Qué haces? Y aquí se ve tu trampa asqueroso, desgraciado Francisco, mi verdadero tesoro está en otra sala Así que busca ¡Ahí no! Porque aquí no es ¿Cómo lo sabes? Porque hay unos cuadros cinéticos Es este de ahí, ¿no? Sí, es este A ver Lo sabía ¡Oh! ¡Oh! Ahí estoy viendo a un guapo Está el jefe final, manita ¡Uy! Equipamiento, equipamiento Tengo que hacer espacio Bueno, más para mí Tengo que hacer espacio Porque aquí viene un boss Un, un ¡Un rancor final! He traído Al mayor de los jefes El que seguro que te sacará las tripas Por donde no sabes dónde ¿Con qué le voy a pegar? Ahí hay un arma, bro ¿No la ves? Aquí hay un bolillo Un bolillo para el sexto Con filo cinco ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡What the fuck! Tranquilo, hermano Tranquilo ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Atácalo, rancor mamado! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡No te voy a dejar acercarte! ¡Spam de flechas! ¡Pacho contra rancor mamado! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Lo estoy rectando, amigo! ¡Tiene mucha vida, eh! ¡Soy buenísimo! ¿Le gana? ¿Le gana? ¡Que ya lo rectió! ¡Mira, mira, mira! ¡No por nada soy maestro Pero de... La Champions League ¡Madre, espérate, espérate! Pero espera Esta relación como que es un poco disfuncional ¿No lo crees? ¡Tú cállate y ayuda a matarlo! ¡Claro que no! ¡Si yo quiero que él gane! ¡Vamos, rancor! ¡Vamos! Así estaremos tú, rancor Por el fin de los tiempos ¡Se bajaban las flechas! ¡Ayuda! ¡No! ¡Pero deja de pegarle con flechas! ¡Dale con el bolillo, desgraciado! ¡Ah, la recuperé todas! ¡No! ¡Me recteaba! ¡Tiene demasiada vida! ¡No todavía tiene este mamadísimo! Después de que lo dejaste Rancor se fue allí Y se motivó Dijo, aquí cambió yo ¡Oh, rancor! Yo también estoy duro Yo también estoy tieso Como el diamante ¡Uy, que me mata! ¡Ala, ala, ala! ¡Diamante, diamante! Pero es que tú no estás bronceado El cambio de rancor Sí, eso le da un... Él se puso fitness el amigo ¡Cuánta vida tiene el desgraciado! Te voy a echar el combo Súper especial del panche ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Creen que saldría algo! ¡No, pero yo te subo! ¡Yo te subo! ¡Perdón! ¡No! ¡He perdido mi tesoro! ¡Mi más valioso tesoro! ¡Ahora ya no tengo huevos! ¿Ya estás en survival, amigo? ¿Ya estás? ¡Ahí está! Oye, oye, oye ¿Qué necesidad de pegarme, eh? Era para comprobar Estás en survival Vale, vale Sí, estoy en survival Perfecto Ahora, bienvenido A mi mansión Templo del run De la escapatoria de la muerte Sí, así la bauticé Se ve que hay más presupuesto Y que todo está hecho de diamante Pero... Claro que sí Eso demuestra que sea más difícil que mi casa Ahora, tendrás que pasarlo Pero permíteme Que tengo que activar el enchufe Ok, como que... ¿Cómo se enchufe? Ahora sí ¿Estás listo para tu muerte? ¿What the fuck? ¡Ahora sí! ¡Para flechas! ¡Loco, esto va a ser imposible! Muy bien, amigo Me preparo Pásalo toda para ti ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Me muero! ¡Déjame, muero! ¡Te dije que me iba a vengar! ¡Te lo dije! ¡Jamás me rendiré! Sobre todo porque esto va a ser... ¡Qué! ¿Pero qué? ¡Un camino falso! ¡Loco! Esto está demasiado difícil Está muy complicado ¡Tú puedes, amigo! ¡Años de práctica solamente para pasarme este parkour! ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Odio este reto! ¡Odio este reto! Te voy a comprobar que yo soy mil veces mejor que tú A ver, sí, pásatelo, pásatelo, pásatelo ¡Yo me lo puedo pasar, fíjate! Solo tienes que timear, Liga ¡No, no, no puede ser! ¡Te lo dije! ¡No lo pasó! ¡No puedes! ¡No! ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¡Se lo pasó! No, es que eso fue porque me viste a mí, amigo Fue porque me viste a mí A la primera ¡De nada, de nada! A la primera Solamente tengo que recoger algunas flechas que me sobraron por aquí Yo voy a quitar otras flechas Y te digo que continúes con tu camino, mi joven viajero Ok, perfecto, perfecto Voy al siguiente reto Ahí está tu siguiente reto y tu siguiente duelo Equipate para lo que se tiene No manches que me vas a hacer pelear contra tres withers Amigo, tienes claro de que voy a morir ¡No, no, no, no! Así que estoy equipado Aguántame un segundo más, por favor ¡Se explota! ¡Explota! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Oye, un escudito, un teteano ¿Qué apoco necesitas escudo, amigo? ¡No, no, no, no! ¡No puedes! ¡Tienes malzanas! ¡Tiene de todo! ¿Cómo te vas a morir? ¡A la bestia! ¡Me voy a morir porque me están disparando tres withers! ¡Toma! 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 ¡Oye, la pared que sirve! ¡Es demasiado para ti! ¡No manches, no manches! Es que estaban mal los cálculos Pero puedes continuar ¿Quién dijo que tenías que matarlos? ¡Oh, es verdad, es verdad! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido! ¡No puedes! ¡Oh! ¡Atraviesa! ¡Ah! ¿Y esto qué? ¡Amigo! ¿Por qué había una trampa en el camino? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿A que no te esperabas esa, eh, amigo? ¡Esto fue demasiado asqueroso, amigo! ¿Cómo me vas a hacer pelear contra esos tres? ¡Pero yo no te dije que tenías que pelear! ¡Ahí había un botón precisamente para escapar, amigo! ¡Mendigo perro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí podrás con mi Super TNT Run de la muerte! ¡Ostras! ¡Y había visto que hay obstáculos! ¡Esto es imposible! ¡Claro! ¡Hay bloques invisibles! ¡Tendrás que detectar en dónde no están! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo soy muy bueno corriendo! ¡Así que puedes esquivarlos con facilidad! ¡Hacia la una de las dos! ¡Corre, corre! Para nuestros queridos espectadores, así podemos ver en dónde están las trampas que he colocado para Alexi Él no las puede ver, solo yo ¿Puedo ver? No, tú no puedes ver ¡Tú pásate! No, tú no puedes ver No necesito verlo porque yo soy muy bueno para esquivar con dos ¡No, no, no! ¡Aquí viene! ¡Esta es la buena, Francisco! ¡Esta es la buena! ¡Uy! ¡Se lo pasa! ¡Se lo pasa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Siempre supe que era bueno para esto! ¡A la primera, papu! ¡Nunca me morí! ¡Siempre lo hice la primera! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Te vi las intenciones! ¡Te las vi! ¡Te las vi! ¿Cuáles intenciones? ¿Cuáles intenciones, bro? No puedes ver metiendo algo bueno en... ¿Me pega mi vino? ¿What the fuck? ¿Cómo fue eso? Porque estás muy salado, amigo Tienes muy mala suerte Y lo comprobaremos con el siguiente reto ¡Bienvenido a la sala de preguntas! ¡Oh! ¡La escuela! Ronda de preguntas Vamos a acabar tu preescolar Tu kinder Vale, vale, vale Yo soy muy bueno para estas cosas Pregunta uno ¿Quién es el mejor youtuber del mundo? Aquí tenemos muchas opciones Francis Rabito Rancor Let's see Pues obviamente a Let's see, papu No lo dudes ni un segundo Bro Preguntamos Preguntamos El mejor youtuber del mundo No de Perú ¿What? ¿Cómo crees que vas a ser tú? Obviamente ¿Quién más va a ser? Rancor No, porque no sube videos Es verdad F Rancor Un minuto de silencio por él Ya Obviamente El severísimo Rabito No, el severísimo ¡Jope! El severísimo Francis Increíble ¿Ves? Qué sabio eres Se sabía, se sabía ¿Eh? ¿Crees que soy un egocéntico? Sí, sí, sí No, yo soy muy humilde Yo soy muy humilde A ver esta ¿Quién es el pana más guapo? ¿Quién es el pana más guapo? Alexi Francis Petofi Rancor No ¡Demasiado! ¡Lo sabía, lo sabía! Te juro que yo estoy muy humilde En serio ¿Ah, sí? Demasiado humilde Demasiado humilde ¿Cuál es la siguiente? ¿Quién ganaría en una batalla de rap? Francis Rancor Mycrack Alexi No manches Es que solo yo sé tus frases prohibidas, amigo Nadie más lo sabe Exacto, papi Nadie sabe que yo era compa de tu papi ¿Quién podría sobrevivir a un apocalipsis zombie? Oh, esta sí me deja pensando A ver, Francis No, se lo comen el primero Está muy gordito Eh, Fernan, el fail Alexi Obviamente el sobreviviente Yo me vi toda la serie de Walking Dead Y Fernan, el crack Está difícil, eh ¿Quién será? Bueno Descartamos Descartamos ¿Por qué? Fernan, el fail Alexi Y Fernan, el crack Amigos, es que Fernan, el crack Es Fernan, el crack Así que ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo supo! ¡Lo supo! Y como premio Te voy a regalar esta pregunta Este bonus ¿Bonus? ¿Cómo que bonus? Bonus A ver Poder supremo Poder supremo Eliges bien El severo Fran Alexi Muñaño Rancorecito Petopi XD Yo soy muy humilde, amigo Sí Demasiado Humilde ¡Qué humilde! ¡Me dio muchos corazones! Lo sé Lo sé, amigo Es que Eligiste muy bien Esa era la respuesta correcta Bienvenido Oye, Fran Veo un psicólogo Eres muy narciso No, bro ¿Por qué dices eso? Yo soy Yo soy El pana más fresco Por nada Por nada ¡Y cosas OP! Vale, 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 vale Me llevo todo Que si su armadura nueva Su espadita De diamante Por fin hay presupuesto En estas pruebas ¿Y todo listo para jugar con el boss supremo Que define mi tesoro? Estoy listísimo Tomo el botón Lo coloco en la puerta Deseame suerte Porque no la necesito Suerte, amigo What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un Herobrine chiquito, amigo Dale duro, Herobrine Dale duro Échatelo todo Está mamadísimo, amigo Está mamadísimo este Herobrine Y por acá, niño ¿Qué rectada te vete? A la bestia A la bestia Está mamadísimo What the fuck? Lo sé, amigo ¿Qué le diste? Este Herobrine Se tomó el choco ¡Oh! ¡Ah! ¡El Herobrine! ¡He ganado! ¡He ganado! Tu Herobrine Y ya no pudo contar a mí Pero estaba mal configurado Estaba mal configurado Ese es el problema Es que no estaba bien configurado, bro Ahora sí vamos a configurarlo bien Oye, el ganado ¡Y ahí está! ¿Qué? Piso, vieja Yo a ese no me le acerco Yo a ese no ¡Mi Herobrine grandote! Ven para acá ¡Oh, la bestia! ¿Cómo te quiere retea? No pudo nada Tocó manzanear Ya está ¡Lo podrás contra mi poder! ¡Oh, la bestia! ¡Grande Herobrine! ¡Increíble! Ahora, no tiene restricción Entra con todo y dale en su madre ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez, no! ¡Sí! ¡Suscríbete!